Música Vamos a hacer un videito hoy, espero que les guste Aquí van puesta arriba Van cargados Aquí van puesta arriba Y los que vienen de allá, obviamente vienen puesta abajo Vamos a ver, algunos ya les escuchan el freno del motor Allá arriba vienen dos, viene un camión y viene una rastra Puede que vengan vacías Ah no, las dos son rastros, perdón Esta viene vacía Y abajo viene una, un International parece de los nuevos Va cargadito Vamos a ver esto Por cierto un saludo a todos los nuevos suscriptores Que entran y se unen a nuestra familia Saludos a todos Próximamente voy a estar haciendo videos personales Para Podernos saludar de manera personal a cada uno Así que están pendientes en los próximos videos Miren que bonito ese bus Está bien adornado Vienen bajando dos camiones Pareciera que el primero viene cargado Pero el de atrás no creo Ah también va cargado Lleva ganado Ahí viene otra Está bonito el camioncito morado Viene vacía parece Sí, va vacía Por cierto aquí les he ubicado Donde estamos ubicados Estamos en Danlí Estamos en Honduras En la parte central De los cinco países Es el país entre El mero céntrico Estamos pegados con Con Nicaragua Con El Salvador Y Guatemala Seguramente En sus países hay cuestas así O sea como se echa de ver el camion Que viene forzado Bien un Volvo Creo que es BNL Pero está bien bonito Se le quedaron los cambios Híjole Pero eso no importa No lo detiene Tal vez escuche el motorcito Va cargado Está bonito Está bonito En uno de los próximos videos Por cierto vamos a hablar Acerca de las De las placas Y el código de aduana No sé si le dicen Pero vamos a hablar de eso Miren el otro huecito Que viene de arriba Está bonito Comentenme en los videos Que les parecen Los videos Si hay algo Que pueda mejorar Algo que les guste Lo que no También me lo pueden mencionar Lo voy a tomar en cuenta Siempre Siempre No te voy a mostrar No te voy a tener